qué onda bandita bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues nos dirigimos a un evento tuning aquí de la zona sur organizado por los amigos de autovolks mina y si como se imaginarán es en la ciudad de minatitlán pero bueno ahorita estamos aquí en el malecón de cuatzacoalcos vean qué bonito día se ve como si fuera otra playa todo azul y este pues nos dirigimos apenas a lo que es el evento ahorita vamos a pasar por un compa aquí personaje también del canal el mismísimo ñoño tuning cortaban a ver en dónde lo vamos a recoger para que chequen ustedes nada más aguantó y pues vean carnales a dónde estamos llegando con nuestros amigos los chinos en la mismísima mg con los british es el carro del ñoño el cívico y pues de aquí va a salir ese carnalito creo que está por acá para este lado vamos a vernos ahí vamos los demos y creo que es por acá debe estar ese brother ahí viene el mismísimo ñoño tuning qué grande carnalito porque viene de la mg porque andamos aquí viendo los autos canal a bueno bueno no en del mc4 para correrlo contra ésta bueno va a estar el reto cuando ya no nos quiere ese carnal porque también dice que lo subí que lo estaban acusando pidiendo un uber a donde a esguatlán por 40 baros sobre el mando ahorita que lleguemos a mina por ahí les dejamos más a ver qué tal se pone el evento ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues eso es un Ceramic Wax, el de Maguire's, a lo que es este, el Mustang del amigo Wicho. Entonces, por ahí se quedan con esas tomas finales y síganos ahí, carnales, cualquier cosa. Ahí también está mi número para que me contacten y pues cualquier cosa que quieran ustedes hacerle a sus naves, estamos a la orden. Chido.